Y ahora contigo la diva musical, Mimi Ureña Es el ritmo sabrosura, solamente pa' gozar Es bien rico, mueve la cintura, no te vayas a sentar Es el ritmo que yo canto, solamente pa' bailar Es bien sexy despacito, que lo baile sin parar Mueve rico, solamente que sea bien solcito Mueve valiente, que la gente se respague y se inyecte Que no haya vergüenza, si la chica solo quiere la fiesta No hay amor ni cariño, solamente es pasar un ratito Báilalo conmigo Es el ritmo sabrosura, solamente pa' gozar Es bien rico, mueve la cintura, no te vayas a sentar Es el ritmo que yo canto, solamente pa' bailar Es bien sexy despacito, que lo baile sin parar Y las chicas lo bailen como quieran Veniendo la cadera, moviendo la cabeza Confisando al chico que la vea Se ha trago gordito, sea joven o viejito Esa noche lo bailan como quieran Te sueltas el cabello, veniendo la cadera Ella aleje el hombre que ella quiera Ser todo un caballero, un tonto guachinchero Y si, rica cumbia Es el ritmo sabrosura, solamente pa' gozar Es bien rico, mueve la cintura, no te vayas a sentar Y yo bailo y canto, no importa en el que dirá Si se cree santos, entonces pa' qué vendrá Esta noche es mía, yo solo quiero bailar Si termina el roce, entonces que seguirá Te digo Es el ritmo sabrosura, solamente pa' gozar Es bien rico, mueve la cintura, no te vayas a sentar Es el ritmo que yo canto, solamente pa' bailar Es bien sexy, despacito, que lo bailes sin parar Tengo la cintura pa' acá, pa' acá Y échate un pasito pa' allá, pa' allá Uno pa' acá, el otro pa' allá Aprende el pasito que te va a gustar Es el ritmo sabrosura, solamente pa' gozar Es el ritmo, mueve la cintura, no te vayas a sentar Es el ritmo que yo canto, solamente pa' bailar Es el ritmo, mueve la cintura, que lo bailes sin parar La diva musical es mi miureña Es el ritmo, mueve la cintura, que lo bailes sin parar